Hablaremos ahora de lo que es la higiene en el campamento. No solo por el tema de conservación y solidaridad con nuestro planeta es que debemos disponer de la basura adecuadamente, también por un tema de salud y por disfrute directo. Disponer de la basura es especialmente importante. La basura dispersa hace al campamento, hace que todo huela mal, las latas y vidrios nos pueden ocasionar heridas e infecciones, y la basura orgánica atraerá insectos y animales indeseables. Muchos estilan reunir la basura en sus campamentos y excursiones y dejarla en los pueblos cercanos. Lamentablemente creo que esto es un error. La mayor parte de los pueblos en el interior de nuestro país no tienen procedimientos para tratamiento de basura, y en la mayoría de los casos simplemente la echan por una quebrada que a veces ni siquiera está oculta de la vista. Esta basura finalmente puede llegar a los ríos, así que ya se imaginan. Lo mejor es disponer de la basura nosotros mismos. Sobre cómo disponer de esta basura lo veremos poco a poco. Bolsas plásticas, sí, son especialmente útiles en los campamentos. No se trata de andar por ahí desechándolas, pero si las usamos responsablemente son de gran utilidad. En este caso usaremos las bolsas para almacenar la basura mientras no dispongamos de ella. Si tenemos poca basura podemos almacenar esta basura, por ejemplo, atando bien la bolsa cerca de nuestra carpa, pero es preferible más alejada en realidad. Es mucho mejor colgar esta bolsa de basura bien atada en una rama alta. La idea es mantener la basura lejos de insectos y animales, y bueno, también un poco de nosotros. Las latas de latón podemos enterrarlas profundamente, puesto que se oxidan y finalmente se deshacen. Claro, después de muchos años. Antes de esto, recordemos que podemos usar algunas, como ollitas o recipientes para calentar. Antes de enterrar las latas es bueno quemarlas para quitarles el olor y evitar que sean desenterradas por animales. Y por supuesto, aplastarlas bien para reducirlas. Acuérdate del RRR. Sobre la basura hay que quemar todo lo que podamos, que no se aplastlar. Las cenizas y el resto lo enterramos profundamente. Pero las cáscaras de fruta y los restos de verduras podemos cortarlos en pedacitos muy pequeños y esparcirlos entre las malezas. Siendo biodegradables colaborarán a fertilizar la tierra. Eso sí, no hay que echarlas al agua. La basura de comida no se quema fácilmente, pues es generalmente húmeda. Así que para facilitar el quemado puedes hacer una parrilla de ramas verdes sobre la fogata y echar la basura encima por partes. Claro, si es poca la basura, la quemamos directamente en la fogata. Para lavar los platos, frotamos primero con hojas y hierbas para sacar la grasa y restos de comida. Esto por supuesto se debe quemar en la fogata. Luego recién los lavamos, pudiendo frotarlos con polvos o líquidos lavaplatos. Pero el agua usada para lavar o enjuagar no debe regresar al curso de agua. Lo echamos a un lado, o mejor aún, a un foso a modo de silo, de modo que no contaminemos las fuentes de agua. Para lavar los platos, vajillas y homenajes de estampamiento, yo uso arena o tierra. Es como un pulitón. Con eso saco toda la grasa y es mucho más fácil. Quemar las grasas. El aceite usado, el agua con restos de grasa, de lo que hemos lavado por ejemplo, etc. Lo filtramos sobre una parrilla de ramas cubierta con pajas y hojas menudas. De este modo atrapamos la grasa y dejamos pasar el agua limpia. Estas hojas con las grasas retenidas se queman en la fogata. Hablemos de plásticos. Hace muchos años, estábamos en la playa y encontramos una extraña piedra con vetas de colores rosados, verdes y negros. Era extrañamente ligera, pero al fin y al cabo era una piedra muy bonita. Pero resultó ser una masa de plástico derretido. Y desde entonces usamos una técnica para disponer de los plásticos. Calentamos en una lata todos los desperdicios plásticos sin quemarlos y los vertemos sobre un agujero que actúa de molde. Lo cubrimos con tierra y luego al desenterrarlo tenemos una especie de piedra en forma y color que se puede quedar en el lugar. Si vamos a quedarnos largo tiempo en un lugar, necesitamos hacer una letrina. Si vamos a estar por poco tiempo, bastará hacer un agujero de gato. Pero para todos los casos hay que elegir una zona alejada del tránsito y lejos de las fuentes de agua para no contaminarlas. Para hacer una letrina, cavamos una zanja de 20 centímetros de ancho y medio centímetro de profundidad. Cubrimos alrededor con una cortina, salvo que tenga una cobertura natural. Y dejamos la tierra que sacamos al costado. Al usarlo, nos agachamos en cuclillas con un pie a cada lado de la zanja. Luego cubrimos las heces con la tierra que hemos dejado al lado. Si vamos a estar más tiempo, debemos hacer una letrina más elaborada. Un agujero profundo cubierto con una plataforma de madera y al fondo echamos excremento de vaca o caballo. Las bacterias que tienen las heces de estos animales se mezclan con los restos humanos y disminuyen el olor más fuerte de las heces humanas. No debes miccionar dentro de esta letrina. Para excursiones y campamentos cortos, basta alejarnos del camino y hacer un hoyo con el tacón del botín. Y cubrirlo con tierra después de usarlo. Como marca, ponemos un trozo de papel higiénico limpio encima. Lo sujetamos con una piedra. Así otra persona sabrá qué hay debajo. Esta señal es especialmente útil si un grupo de varias personas pasa un rato en el lugar. Así nadie se confunde. Recuerda señalar antes el lugar designado para servicios higiénicos. ¡Hey chicos, por el lado de allá! Urinario. Generalmente iremos a una zona alejada y discreta. Evitemos marcar los árboles. ¿Saben a qué me refiero? No sea que alguien quiera disfrutar de la sombra y se apoye en un tronco que hemos mojado. Si vamos a permanecer mucho tiempo en un lugar, haremos un urinario. En un lugar discreto y alejado del campamento y las fuentes de agua, haremos un agujero que llenaremos con piedras. Para que, de alguna forma, disminuya la presión del agua y también la filtre. Ya sabes a qué agua me refiero. Agüita amarilla. Zona de baño y zona de agua. Por lo que hemos visto es necesario marcar bien las zonas de uso respecto a un río y fuentes de agua. Una vez elegido el lugar para acampar, se elige primero la zona para toma de agua y a partir de ahí, cauce abajo la zona para lavar y la zona para aseo personal o bañarse. La zona de letrinas y urinarios se establecen en el sentido contrario, alejándose lo más posible de las fuentes de agua. ¿Ropa sucia? Si el campamento es corto, no necesitarás lavar ropa. Entonces, tu ropa sucia o incluso húmeda, que es algo que sucede muy frecuentemente, que se nos moje la ropa, tendrás que guardarla en bolsas plásticas, evitando así mojar o ensuciar el resto de tus cosas o tu ropa limpia. Pero, en general, si bien es raro lavar ropa en un campamento, puede que necesites, en una expedición larga, hacerlo. Normalmente, lo que harías es guardar tu ropa sucia en una bolsa, ¿no? Pero, bueno, si tienes que lavar, tienes que aprovechar los momentos de buen clima. Para tender la ropa, podrás estirarla sobre ramas y arbustos, o sobre el pasto directamente, y poniendo piedra sobre ella. O mejor aún, usarás un tendedero. Une dos cuerdas para esto y enróllala sobre sí. Luego, tiéndela entre dos árboles. La ropa puedes engancharla así entre las vueltas de la cuerda, sin usar ganchos. Si la ropa no llega a secar y debes reanudar la marcha, puedes extenderla sobre las mochilas y así seguirá secando sobre la marcha. Muchas de estas cosas, de hecho, todas, las hemos puesto en práctica en una o mayor frecuencia. Esperamos que este video te haya sido útil. Síguenos en nuestras redes sociales. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestra página web. Aquí la puedes ver abajo. Soy Daniel López, presidente del Club de Exploradores, el búho mayor. Y me despido de ustedes diciendo, como siempre, ¡Bien preparados! ¡Bien preparados!